Desde hace décadas, las energías limpias y renovables ganan poco a poco terreno en el planeta. Sin embargo, ninguna tuvo un crecimiento tan impactante como la energía solar en Chile. Te invitamos a conocer por qué este país se convirtió en líder mundial y cuáles son las ideas más extrañas para que no tengamos que depender más de combustibles fósiles. El escenario es conocido desde hace tiempo. En el mundo actual, los países necesitan energía para crecer. A medida que las economías mejoran, se requieren cada vez más insumos energéticos. Pero esto tiene algunos problemas. Por un lado, buena parte de la energía que utilizamos viene de fuentes no renovables, como petróleo, gas y carbón. Esto significa que el tiempo que nos lleva a consumirlas es menor al que necesitan para volver a regenerarse. Pero además, estos recursos no son limpios, sino que contaminan el planeta. Algunos efectos son de largo plazo, pero otros ya se pueden percibir o hasta se volvieron irreversibles. Por todo esto es que cada vez se hace más hincapié en la necesidad de desarrollar energías limpias y renovables. Y la verdad es que están creciendo mucho. Veamos cómo evolucionó en las últimas décadas. Desde el año 2000 hasta la actualidad, la producción de energías renovables creció un 214%. En el mismo lapso de tiempo anterior había aumentado, aunque bastante menos, un 87%. Además, hace algunas décadas la hidroelectricidad casi que monopolizaba lo que se producía. En el año 2000 era el 93% del total de renovables, mientras que actualmente es el 47%. En ese lapso, las que más ganaron terreno fueron dos, la eólica y la solar. La que se produce gracias a los vientos pasó del 0,01% de las renovables cuando cambió el milenio a nada menos que un 26% en nuestros días. La solar era casi insignificante. Tenía un 0,0003% y ahora explica el 18% de la generación de energía renovable en el planeta. Es que el potencial de la energía solar es gigantesco. Se estima que si pudiéramos capturar toda la energía que llega a la Tierra desde el Sol, durante una hora podríamos cubrir todas las necesidades energéticas del planeta durante un año. Está claro que eso es imposible con la tecnología actual. Pero al ser tan grande la potencia, sí podemos preguntarnos de qué manera se podría aprovechar más. Y una forma es observar cuáles son los rincones del planeta que ofrecen grandes extensiones de territorio a donde llega mucha luz. Claro, es obvio que no tiene demasiado sentido llenar Groenlandia de paneles solares, ya que la energía recibida allí es muy poca en comparación a lo que sucede en las regiones cercanas a los trópicos. En este mapa podemos ver cuáles son los lugares con mayor radiación solar. A simple vista vemos grandes extensiones en Australia, la península arábiga, el desierto del Kalahari y obviamente en el Sahara. ¿Qué pasaría entonces si pusiéramos miles y miles de paneles solares en todo el desierto del Sahara? ¿Podríamos abastecer por completo a la demanda energética de la Tierra gracias a los rayos de sol que llegan a este lugar? La idea es sin duda estentadora, dejar de depender de fuentes contaminantes o no renovables y enfocar todo el esfuerzo en desarrollar un solo lugar del planeta que cuenta con una fuente limpia y renovable. Pero, ¿sería suficiente? En principio sí. Y ni siquiera tendríamos que cubrir todo el Sahara de paneles. Se calcula que solo bastaría el 3,2%, es decir, unos 300.000 kilómetros cuadrados, similar a la superficie de Italia. Podríamos instalar un enorme panel solar de estas dimensiones entre Libia, Egipto, Sudán y el este de Chad, que estaría en condiciones de hacer frente a la demanda mundial. Perfecto, ya resolvimos el problema de la energía en el mundo y seguramente el del calentamiento global. Bueno, no, no es tan sencillo. No somos los primeros que tuvimos esta idea que tiene algunos puntos que la complican. En principio, el transporte. Claro, la energía se generaría allí, pero tendría que llegar a cada rincón del planeta. Existen corrientes de alta tensión que pueden recorrer grandes extensiones. Pero, cuanto más largos son los cables, más energía se pierde en el camino y se hace cada vez más ineficiente. Hoy no sería viable imaginar un cableado que comience en el Sahara y llegue a cada rincón del planeta. Otro tema a resolver es la intermitencia de la energía solar. Cuando hay nubes, el aporte es menor. Está claro que por eso se eligió el Sahara, donde casi no hay nubosidad ni precipitaciones. Pero sí hay noche, así que durante horas y horas cada día no habrá generación. De esta forma habría que encontrar algún sistema de almacenamiento de la energía. Podríamos pensar en enormes baterías o en hidrógeno verde. Estas tecnologías se están desarrollando, pero por el momento seguimos lejos de que sean viables. Por último, hay un componente geopolítico. Todos los países del mundo pasarían a depender directamente de los cuatro estados mencionados. Libia, Egipto, Sudán y Chad tendrían un poder enorme sobre el resto. Seguramente las grandes potencias actuales no estarían muy interesadas en ceder protagonismo de esta manera. Para lidiar con todas estas complicaciones parece bastante más efectiva una solución diferente. En donde los paneles no estén solamente en un lugar del globo, sino distribuidos en distintas regiones. Así se abarata el transporte y todo el sistema se hace más eficiente y menos dependiente de un solo punto. Este es el camino que emprendió Chile hace algunos años. Y lo hizo a un ritmo tan vertiginoso que llegó a un récord mundial. Es el país con mayor participación de la energía solar dentro de su matriz energética en el planeta, con un 9,4% del total. En ese ranking lo siguen España, Grecia, Australia y Hungría. Pero ninguno lo supera, como podemos ver en la plataforma Argent Data. Mucho más abajo aparece el promedio mundial, en torno al 2,5%. En esa línea, nada menos que el 22% de la electricidad producida en Chile proviene de fuentes solares, lo que también lo ubica en el grupo de vanguardia. Cada chileno consumió en 2023 unos 2.400 kilovatios hora en promedio gracias a energía producida por el sol. Esto supera a otros países que reciben una gran radiación, como Argelia o Egipto, que tienen enormes extensiones del Sahara, pero apenas tienen desarrollada la tecnología. Pero, ¿cómo es que Chile alcanzó estos logros? Bueno, en principio la geografía lo ayuda. Habíamos visto que existen grandes extensiones de territorio a las que llega mucha potencia desde el sol. Sin embargo, el récord mundial pertenece a este rincón del planeta. Sí, el desierto de Atacama, en Sudamérica. El norte de Chile, al igual que algunas partes de Argentina, Bolivia y Perú, tiene una situación privilegiada para absorber los rayos del sol. Se trata de un lugar muy seco, en donde casi no hay nubes, y en el que la cantidad de horas de sol al año es récord. En Calama, por ejemplo, una de las ciudades más importantes de la región, se promedian unas 3.926 horas de sol por año. Esto es casi 11 por día, y también se ubica cerca del récord mundial. Esta situación geográfica se suma a que Chile, históricamente, ha tenido cierta dependencia energética del exterior. Como no tiene grandes reservas de petróleo, gas o carbón, tenía que importarlo desde otros países, lo que implica cierta vulnerabilidad. Por eso, desde hace varios años, se optó por apostar por las energías renovables. El sol en el norte y también el viento en el sur cuentan con enormes potenciales. De esta forma, el Estado chileno asumió un rol activo en la planificación y regulación del sistema. Se generaron condiciones estables para que más actores se involucraran en la transición hacia fuentes renovables y limpias. Un buen ejemplo del trabajo que hizo Chile es esta planta termosolar llamada Cerro Dominador, la primera de Latinoamérica. Fue inaugurada en 2021 y consta de 10.600 espejos, 392.000 paneles solares y una torre de 250 metros de altura. A diferencia de las plantas tradicionales, cuenta con la posibilidad de almacenar calor para producir energía durante 17 horas, lo que permite que siga en funcionamiento incluso por la noche. Desde allí se genera energía limpia que abastece a 380.000 hogares, según fuentes oficiales. ¿Qué hace falta para que este tipo de proyectos con energías limpias se expandan por todo el planeta? Dejanos tu comentario más abajo. Recordá que podrás apoyarnos comprando alguno de nuestros libros o sumándote como miembro del canal. Hasta la próxima.